Vecinos de la colonia Leona Vicario, perteneciente a Canacín, dicen que esa zona está olvidada y que muchas calles inundan cuando llueve y así se quedan porque no hay alcantarillas. Ese pedazo nadie puede pasar, se tapa la calle, no se ve, no se ve en la calle porque se inundan así, no podemos pasar. Yo por ejemplo no puedo pasar, la vecina de acá tampoco, la otra no sale, la otra tampoco sale. Cuando viene la lluvia salga todo esto, ya no se puede pasar, nadie puede pasar más que en medio así y los coches que vienen, pues todo, no tienes que ver cómo pasar porque no puedes pasar. Estamos viendo si nos ponen, la señora recogió firmas para ver si pueden poner un pozo para que se vaya todo el agua. Además de los encharcamientos, la falta de luz preocupa a las familias de la zona. Bueno, en la esquina no hay luz y luego está inundado en la esquina y aquí es paso de la escuela primaria y del kinder, no se puede pasar cuando llueve fuerte, se niega todo eso. Queremos que compongan aquí la calle porque hay mucha agua, no pueden pasar uno, cuando uno va a la escuela no puede pasar porque viene carro de este lado, camión de este lado, queremos igual la luz y que nos hagan algún pozo ahí profundo para que se vaya el agua. Como aún no tienen respuesta ante esta situación, los vecinos firmaron un escrito que van a llevar a la presidencia municipal de Canacín. Pues dieron que yo lo lleve en Canacín para que lo vengan a ver, porque cuando pasó el candidato lo dimos, también agarraron nombres iguales, pero nada. Las firmas que ya tomé una señora me traí y entonces el miércoles me dieron que yo lo lleve en la mañana. Con el escrito que presentarán el miércoles, los colonos de Leona Vicario esperan ser escuchados. Gracias.